En un ambiente de tensión se cumplen 30 años del comienzo de la guerra de las Malvinas que enfrentó Argentina y Gran Bretaña. Murieron 900 soldados en 10 semanas que terminaron con el triunfo británico. En Ushuaia, la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner recordará a los argentinos que perdieron la vida. Nunca hemos dejado de pelear por Malvinas. Como dijeron mis compañeros, si estamos hoy acá es para rendirle honor y homenaje a los verdaderos héroes, a aquellos que quedaron que están plasmados acá en el cenotafio. El descubrimiento de petróleo en las aguas del archipiélago ha disparado las tensiones. Londres envió un navío de guerra con las últimas tecnologías y el príncipe Guillermo, heredero de la corona, pasó seis semanas de entrenamiento militar. Buenos Aires lo consideró como una provocación, amenaza con demandar a cualquier empresa que intente extraer petróleo y protesta ante la ONU por la militarización británica. Londres controla el archipiélago desde 1833. Argentina reclama el territorio que dice ha heredado de España con la independencia y quiere renegociar la soberanía. Pero Londres solo lo aceptaría si los habitantes de las islas lo piden y no parece que vayan a hacerlo. En 2010 se encontraron 350 millones de barriles de petróleo que podrían empezar a extraerse en 2016. Las exploraciones continúan. El crudo podría aportar en 25 años entre 10.000 y 140.000 millones de euros a las islas.